La Corte Suprema de Justicia falló a favor de Lidia Bahamondes, obligando a la Municipalidad de Coyhaique a otorgarle una patente de bar-restaurant que se le había caducado hace casi ocho meses. La comerciante es propietaria del local Las Conejitas, ubicado en calle Victoria 464, y debido a la oposición de algunos vecinos, perdió la patente municipal, lo que la llevó a entablar acciones legales contra el Ayuntamiento. Finalmente, la máxima instancia judicial del país le dio la razón y hoy concurrió a retirar su patente, señalando sentirse muy satisfecha por haber demostrado que el municipio actuó injustamente con ella. La propietaria de ese local lamentó la actitud asumida por el municipio de Coyhaique, recalcando que se gana la vida dignamente y que espera que otros comerciantes que han tenido problemas luchen también por su derecho a trabajar. Hola, amigos. Bye. Hola. Libertaria de signologio. Salhdari de aquí. Lidia Bahamón desespera reabrir su negocio esta semana y volver a ganarse la vida como siempre lo ha hecho, en forma digna y decente, ajustándose a las exigencias legales y oponiéndose a medidas municipales que no tienen sustento jurídico, señaló finalmente.